Hola amigos, muchos recordaréis Hércules del Chino, esta gran joya de la animación universal. Pues veréis, la productora que hizo esta película ha hecho todos los clásicos de la animación habidos y por haber y os lo intentaré traer, os intentaré, pues, bueno, resumir, hacer pasar el trago, porque tengo que ver las pelis enteras y os aseguro que es muy duro, bueno, ver un poquito estas joyas que nos ha regalado esta gran productora que es alemana, es una productora alemana. Hoy os traigo Aladín, Aladín versión mal, versión mal, ¿vale? Lo llamaremos versión mal. Aladín, con todos vosotros. Vais a reconocer enseguida que es el mismo creador, que es la misma gente, más que nada por su estilo preciosista, por su, ¿eh? Por su mimo, por los detalles. Ahí vamos, Aladín con una B, no hace falta dos, con una B ya nos entendemos. Empieza con un señor cantando en alemán, cantando en alemán, no han tenido a bien traducirlo al castellano, bueno, quien no sepa alemán es problema suyo, no es problema de la productora de animación. Un homenaje a Chiquito nunca está de más. Y está un rato, está un rato. Esto es gratis, esto es por añadir más fealdad, todavía poca fealdad, vamos a poner un poco más. Y bueno, está un rato y no tengo ni la menor idea de lo que ha dicho, sus cosas, nunca volveremos a verle y es mejor así. Ahí están Aladín y sus amigos paseando de perfil, fuera de perspectiva. Bueno, Aladín, mira lo que le importan tus mierdas, mira para allá. Están flipando. Hay un señor que, bueno, está apareciendo, desapareciendo, tiene una pinta un tanto sospechosa. Está buscando a Aladín. Aquí os fijaréis en que en esta película, bueno, cállate, en esta película todo el mundo habla muy de lejos, ¿vale? Todo el mundo cuando tiene que tener una conversación habla de lejos, aquí está buscando a Aladín. El del chaleco verde. Pero, ¿qué le pasa al loro? Pero bueno, cálmate, no tenía que haber salido de casa al loro. Dime por qué va tan a la piento. Cuando se tiene dinero es fácil ir bien. Hablan muy de lejos. Pero el padre de Aladín murió y su madre, su madre es muy pobre. ¡Oh, pobre Aladín! ¡Qué pena! ¡Su padre está muerto! Vaya cínico, y tú eres el loro del malo. No vayas de crack tampoco porque eres mierda un poco. Ese señor quiere hablar contigo. No le conozco en absoluto. Pero le haré caso en todo. Ve con tu madre y comunícale que el hermano de su difunto esposo quiere visitarme. Solo se mueve los hombros cuando tiene el pronóstico. Le he dado dos monedas. Oh, estos son... Ahí va Aladín corriendo desequilibrado. ¡Aladín corriendo! ¡No me lo puedo creer! Seguramente habrá robado comida y ahora se dirige a su casa. Todo el mundo detesta a Aladín en esta villa. Hasta los asnos. Por algo será también. Está la madre barriendo una casa muy diafana. Una casa muy grande, muy grande. Una casa que tiene mucho espacio disponible. Demasiado esto. Podrían construir una casa dentro de la casa. Pero barre que te barre. Quince años ha cumplido el holgazán de mi hijo y sigue sin ganar. También rajando de Aladín. ¿Cómo no? Mira mamá, un extraño me ha dado dinero fácil. Quiere me. Quiere dos monedas de oro que me ha dado para que vayas a comprar. Vendrá a casa a cenar. Ya lo he arreglado. Un extraño. ¿Mi esposo tenía un hermano? No me lo creo. Ojo que no se fía. Pero en fin, mientras pague, bienvenido sea mi invitado. Claro, di que sí. Venga Aladín, barre bien el suelo. Ahí está el truán. Sabe disimular, eh. Si algo sabe es disimular. Míralo. Vieja incrédula. Hasta sentado parece sospechosísimo. Aladín siempre ha sido un holgazán y no hace más que vagar por las calles. Ya estamos criticando a Aladín. El monotema. Y la verdad no nos da para tanto. Le ayudaré a encontrar un oficio adecuado. Oh, vale. ¿Qué dices, Aladín? ¿Te gustaría ser comerciante? ¿Yo? ¿Comerciante? Sí. Comercial. Puerta a puerta. Endesa. Y te presentaré a los mercaderes. Y cuando hayas estado unas semanas con ellos, te instalaré una tienda. Es decir, si tu madre está de acuerdo... Tampoco es que parezca... Pues claro que estoy de acuerdo. Con tal de perderlo de vista. Puerta veis de ser el hermano de mi marido. Entonces hasta mañana. Venga, chao. No disimules también, por favor. Te voy a pedir que disimule un poco peor. Adiós, chao. Tampoco hay nada que hacer en la casa salvo barrer. Así que, bueno. Llega el día siguiente y... Dar un paseíto, ¿no? El mentor. Nada sospechoso y... A su ritmo también, ¿no? El loro parece que está un poco más calmado, por suerte. A ver. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué hace? Ahora consigue unos troncos secos y haz un fuego con ellos. Vale, pues voy. Va corriendo. No sabe correr. No sabe correr. Tiene que aprender a correr. He hecho lo que me has pedido. Una fogata lamentable. ¿Soy comerciante ya? Por lo visto, esto detona el poder del loco malo que se vuelve funky. Le sale una vagina gigante en el pecho. Y está muy loco. A mí me da un pavor. He tenido muchas pesadillas con esto. ¡Oh, alá! ¡No! Bueno, le dice que baje por la gruta esta. Le da su anillo. Le dice que este anillo te protegerá en caso de peligro. Y baja y tráeme una. Obviamente, la lámpara. La lámpara que hay ahí. Hay muchas cosas, pero yo quiero la lámpara. De repente, inician una conversación un poco extraña entre que Aladín quiere unas frutas brillantes. Él quiere la lámpara y se raya y le hacen conjuro. Y ahí te quedas. Y te cierro. Te chapa la puerta. Aquí estamos todos esperando ya que aparezca el genio, ¿verdad? Tiene que aparecer el genio de la lámpara. Bueno. ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este ser? No, vete. No, quiero desverlo. ¿Qué es este...? No, para. Para. Desaparece. Vuelve. Vuelve a... No. Rediseño, por favor. No. No temas en absoluto, Aladín. Sí, temo. Y tengo motivos. ¿Qué le pasa en el ojo? Te cuesta un poco existir. Bueno, lo saca de la gruta fácil. Es el genio del anillo. La madre le espera barriendo un poco para variar. Barrer y criticar a Aladín. Son las dos cosas que hace 24-7 la madre. Madre, madre. Ese no era mi tío. Era un mago. Imagínate, quería matarme. Pero me he escapado. Por poco, eh. Bueno, Aladín frota la lamparita. Y ahora sí, el genio de la lámpara es invocado. Ahí vamos. Loading. Bueno, un poco de dubstep. La madre, yo creo que ha muerto. Yo creo que está fallecida ahora mismo. Y ahí está el genio. Hace honor a su nombre. Tiene un genio muy cambiable. Pasa de enfadado a feliz, pero en segundos. Todo el rato. No sabes por dónde pillarle. No sé si está de buenas o de malas. No lo sé. Yo no lo sé. Una risa. A ver qué le pide a Aladín. A ver qué gran deseo se le ocurre. Cuscús con ternera y garbanzos. Joder, eres idiota, Aladín. Tus deseos son orden. Toma, cuscús con garbanzos. ¿Dónde está el genio? Oh, Aladín nos hará algo malo. Hablan de lejos. No, no, mamá. Es un genio bueno. Mira lo que nos ha traído. Cuscús con garbanzos. Te lo puedo traer yo. Se guardan la lámpara. En plan, de momento no la vamos a usar porque... Porque no queremos tanta comida gratis. Bueno, este quiere... La más bella de todas las mujeres. La hija del sultán visitará los baños. Bueno, bueno, bueno. La hija del sultán visitará los baños y lo anuncian así. A bombo y platillo, subidos en el elefante y a gritos. Cerrad vuestras tiendas y meteos en vuestras casas. Debe liberar unos efluvios horrorosos. La princesa cuando va al baño le pasa a mucha gente. No hay de qué avergonzarse. Pero mejor se acerca a encerrarse en casa hasta que pase la nube tóxica. Aladín no conoce el miedo y se presenta en los baños a ver a la princesa. A ver qué estará haciendo. ¿Perdad? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Quién son esta gente? Ni siquiera... No entiendo qué dice la canción, pero creo que va de algo de que tiene tortículos, pero eso no le impide ser feliz. Las piernas y el torso están conectadas de aquella manera. Ya lo veis. Mira Aladín cómo se oculta. Es un ninja. Tampoco hay guardias vigilando, ¿eh? ¿Para qué? Los baños no están muy bien ahí sentados. Hay tres putas ratas bailando que parece que están bastante instaladas ahí. No creo que sean nuevas. La madre queda con el sultán y le dice que Aladín quiere mucho a su hija y que se la quiere... Bueno, se la quiere beneficiar. Y el sultán le dice que en Anay, eso pone muy triste a Aladín. Por desgracia se pone a cantar lo triste que está. Es cacofónico. El infierno debe ser algo muy parecido a esto. A esta cosa. Míralo, está tísico. Dejémosle con sus pensamientos. Pídete un cuscús a Aladín y ya verás cómo se te pasan todos los males. Nuevo anuncio. Adornad vuestras casas, por favor. Hay que cerrar las tiendas. Bueno, dime ya, ya. Es igual, el tambor. Que nadie trabaje. Es un piquete. ¿Qué pasa? ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué es? Una boda. Ah, una boda. Se ve que se va a casar la hija del sultán con el hijo del no sé quién. Y eso a Aladín le pone aún más tristón. Pero Aladín tiene algo que hacer al respecto. Porque tiene una lámpara mágica y la va a usar. Vaya si la va a usar. Eso sí, con mesura. Tampoco lo vamos a pasar. Loadín. Ahí está Dishini riéndose un poco en su cara. Como todos, ¿tienes más cuscús o qué tripa se te ha roto? Aladín. Ojo Aladín que va fuerte. Cuando Soraya y Husein estén solos, los sorprendes y me los traes aquí. Tráeme a estos dos. ¿Y después qué? Vamos a ponernos en su sitio. Aquí los tienes, plof. ¡Socorro! ¿Y ahora qué? Encierra a Husein en el establo con las cabras, pero muy cerca del cabrito para que esté bien perfumado mañana por la mañana. ¿Pero qué hijo es de puta? Pero no. Eso, pero se va a casar. ¿Pero qué hace? Soraya. Soraya. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? Hablan de lejos. Soraya, no puedes casarte con Husein. No puedes, porque no quiero. ¿Qué? Eh, eh. Bueno, a cantar. Vamos. Venga, esto te va a enamorar. Ya está. Eh, bueno, pues enamorados. El elefante asiente. Da su visto bueno. Casemos. Se besan de lejos. Todo se hace de lejos aquí y los amigos miran raro. Soraya está enamorada, pero el sultán pone una condición. Que Aladín traiga 40 cestas llenas de diamantes a palacio. Mira que... Como la trama estaba demasiado frenética, nos ponen un plano de la vieja andando sola un rato. Es cinema verite. Ya viene. Ya viene. Ya lo he dicho yo. Si alguien me puede explicar esto, se lo agradeceré enormemente. Bueno, Aladín dice que si quiere 40 bandejas de diamantes, como si quiere 2.000. Venga, genio, hop, hop. Aquí tienes los diamantes, ala a triunfar, que están. Y cantar, traeros las joyas. Es increíble. Es increíble, pues que se casen. Qué rico, qué rico es eso de mear por la ventana, ¿verdad? La brisa ahí en la pichilla. Sí, sí. Vizir, ven a mear por la ventana. Oh, sí. Como mola. Estaría todo el día. Aladín ha construido un palacio en media hora y el vizir desconfía con razón de eso, pero al sultán se la pela todo. Mientras pueda seguir meando por la ventana, a mi pleno. Y el vizir se irrita. Se irrita, mira. Está irritado. Es un hater. Yo le enseñaré a ese maldito mocoso. Me encanta. Sin embargo, el mago va a los danos aposentos y descubre que Aladín, que Aladín sigue vivo, que no se quedó en la gruta y va a buscarlo. Y se va a ver a Soraya y le da el cambiazo de la lámpara mágica por una del mercadillo. Invoca al genio y se lleva al palacio lejos con la princesa dentro y con todo. Obviamente, Aladín no se va a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? No, no, no cantes. No, no me cantes. No me cantes. No, no. Esta musiquita es de que te vas a arrancar a cantar. No, no. No me cantes. No me cantes. No. No. Bueno, bueno, sí, canta. ¡Haz algo! ¿Qué? ¿El camello ahora qué? ¿Por qué el camello? Ah, que si el genio no sabe qué hacer porque es un inútil. Bueno, eso ya lo sabíamos. ¡El anillo! ¡El ratón de repente sabe cosas! Bueno, por lo que sea, el ratón sabe del anillo. ¡Ah, por favor! Mis ojos. No los saques. Es que no vale la pena lo horrible que es con lo que te pueda ofrecer. El genio este malparido le dice, pues, tengo una cosa para ti. Te voy a hacer un regalo que te llevará hacia la princesa. Sí, es lo que estáis pensando. Sí. Es esa maravilla. ¡Toma! Una alfombra mágica. Que te llevará volando para allí, raudo. Ahí vamos. Sí. Arranca. Ahí vamos. Bueno, la velocidad la tiene que coger también. Bueno, ya la cogerá un día. Canta, canta, cabrón. Canta un poco. Y ya, ya. Ya le está tan feliz. Claro. Los patos también están felices de ver estas cosas inauditas. Estas imágenes recicladas, ¿eh? Ahí vamos. Esto lo he visto al principio de la película, pero nunca me encanta el de que volváis a ponerlo. ¿Buiteres? Sí. Parece que le molesta algo en el hombro. Bueno, tiene una prisa relativa a Aladdin por llegar a rescatar a la princesa, ¿no? No parece que esté yendo recto. Va a amenizar el camino. ¿Qué? No, esto no. No, no puede ser. No. ¡No! No. Va a haber... No. No, venga. Sí, es lo que sea. Dame más, dame más, dame más. Este animal ni siquiera sé qué es. Adiós. El mar está demasiado bien pintado para lo que es la película, ¿eh? Yo creo que... Yo lo quitaría si fuera... Siguen las molestias aquí en los trapecios. Bueno, ocho semanas más tarde, Aladdin llega al palacio y la princesa le dice que hay que acabar con el mago malo, cosa que ya habría pensado Aladdin durante el viaje si no lo hubiera pasado haciendo el gilipollas. Pero se le ocurre una idea. Va al mercadillo. El mercadillo es la clave de todo. Bueno, me aterrizará un día. Ahí viene. Vamos. Bueno. Se tiene una tienda también minimalista. No vende cuatro objetos, concretamente. Eh... Le falta stock. ¿Cuánto necesitáis? Necesito un somnífero que sea fuerte. Mi abuelo padece insomnio y lleva siete noches sin dormir. Ah, pues entonces llevaos este. Si vuestro muy honorable y amado abuelo, alale de larga vida, toma tan solo una cucharadita de esta pócima, antes de acostarse, se dormirá en el acto. Y dormirá, y dormirá, y dormirá. Mi abuelo os lo agradecerá inmensamente. Y dormirá. Joder, tío. Eh, estás mal. Yo quiero, cuando vuelva por aquí, me darás un poco de la mierda que tú te metes, ¿vale? Mientras tanto voy a salvar a la princesa. Ahora, la princesa le mete un poco de somnífero en una jarra y dice, vamos. Vamos a brindar, ¿no? Ahí va. ¡Ostras! ¡Caput! Bueno, muerto. Y el mono ahí a humillarle. Menos mal que era para el abuelo que no podía dormir. Menos mal. Todos contentos. Hemos cometido una misión. Ah, no, no. Está vivo, está vivo. Y le va a castigar. Se viene el castigo creativo. Ojo. Ahí está. Jódete. Jódete por, no sé, por mago. Ahí está. Ahí te vas a quedar. Que se podía teletransportar el mago, recordemos, tranquilamente, pero... La cabra no tiene ninguna culpa, pero ahí está. Pero todos felices. Un mundo ideal. Ah, no. Un mundo ideal no. Esto sí. Y démonos un beso de lejos. Y fin. Fin, 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 ya, fin. Por favor, fin, fin. Fade out. Ahí estamos. Sprecher. Y los culpables. Y fueron felices y comieron cuscús con garbanzos. Siempre. Todos los putos días. Venga, adiós. Nos vemos. No os olvidéis de darle like y compartir. Y suscribirse. Que estas cosas molan, eh. Suscribíos. No suscribiros. Suscribíos. Bueno. Ven vídeos anteriores para saber por qué estoy hablando de esto. Adiós. Adiós.